y sabemos que ahora se nos viene un campeonato muy difícil porque somos el actual campeón y todos pues van a querer hacer buenos partidos y ganarnos verdad pero para eso vamos a trabajar para defender bien el título y claro soñar otra vez y poder lograr el bicampeonato que es lo que lo que ahora pensamos verdad poder hacer historia haciendo bicampeones también como lo decimos ahorita con la primera primera copa la verdad sufrida es muy difícil estar en las gradas verdad vivir allá pero desde que supe que salí lesionado confiaba en mis compañeros sé que hay un buen plantel que lo podían lograr y como te digo es difícil por por haber jugado todo el torneo y no estar en la final pero como te digo tenía la confianza en ellos tenemos un gran equipo y y sabía que que si se podía lograr el campeonato no pues un sueño hecho realidad siempre era lo que deseaba como capitán levantar la primera copa para para maracateco y recaldar también el trabajo de la parra de jorge que que es el capitán bueno somos los capitanes y también se lo merecía y y es por eso que a la hora de recibir el premio de campeón de la copa decidió con él junto levantarlo porque también se lo merece por los años que lleva acá sí la verdad fue un torneo muy difícil porque eh nos costó nos costó la primera jornada este perdimos mucha mucha gente que dejó de creer en nosotros pero pudimos levantar enderezarnos y y lograr ese campeonato creo que fue con trabajo con humildad y reconocer nuestros errores para poder ser campeones no lo visualizo de la mejor manera creo que con el plantel que que tenemos eh sé que va a ser más adelante y no sé si vamos a estar todo también pero pero sé que manacateco va a dar pelea que va a dar pelea en la en la concacáfara para para hacer historia también verdad y esperemos que con trabajo de humildad eh pueda pueda avanzar la la siguiente ronda y claro eh pelea por el campeonato de liga concacáfara acuasistemas tecnología y confort en agua una experiencia única en agua